Algo absolutamente desbordante. Íbamos con buenas vibraciones, pero resultó mucho mejor incluso de lo que esperábamos. Y todo eso continuó tanto en enero del 17 en Iruña como en octubre también del 17 en Coruña. Hemos ido del inicio cada vez a más, de forma que ahora en Madrid, en este MAC-4, creo que tenemos las ideas mucho más claras y vamos a conseguir llegar a unas conclusiones más precisas y probablemente podamos elaborar más planes para un futuro. Dicho lo cual, os quiero avisar de que una vez finalice el acto, a las 8, vamos a dar libertad a quien quiera asistir a la manifestación que hay hoy programada en repulsa por la puesta en libertad de los miembros de la manada. No obstante, como había programada un tiempo de preguntas a microabierto, quien quiera quedarse vamos a dar 10-15 minutos según las preguntas que haya, nos vamos a quedar unas cuantas para dar esa posibilidad y el resto damos libertad para que quien quiera irse en ese momento a la manifestación lo pueda hacer y el resto nos incorporaremos después, pasados unos minutos, cuando ya se cierre el acto. En este MAC-4, en esta edición, queríamos hablaros de una efeméride, puesto que estamos en este Ateneo de Madrid, que es un templo decimonónico, queremos hablaros de un personaje del siglo XIX, que es Mariano José de Larra, o de Farra, porque es que le gustaba mucho la Farra al hombre. Y tal día como hoy, es el aniversario del cierre de su caso, se cerró el caso de la desaparición del cuerpo de Mariano José de Farra, que supuestamente se había suicidado el día antes del Día de los Enamorados de ese mismo año, en febrero, pero el cuerpo no apareció nunca. Entonces, como digo, tal día como hoy, es el aniversario del cierre de ese caso. Se cree que Mariano José de Larra, de Farra, se suicidó por desavenencias con quien era entonces su pareja, que es este señor que está ahí, Castaños, y él le dio para... ¡Pundiscias! ¡Pundiscias! Pero bueno, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo me quedaba aquí dormido. ¿Qué es esto? ¿Qué es toda esta gente en mi casa? Pero bueno, ¿quién es usted? Soy Mariano José de Farra de Larra. Pero usted no se había suicidado. No, bueno, lo intenté. Estábamos en una fiesta aquí arriba, en Ateneo, y bebí demasiado. Bajé aquí a suicidarme y me he quedado dormido. Pero lleva usted una siesta muy larga. ¿Qué días hoy? Pues mire, hoy es 22. ¿Ve todo? De junio... No, pero de junio... ¿De junio? Bueno, un mes de cito tampoco hoy. De 2018. ¿De 2018? Sí, siglo XXI. Creo que lleva durmiendo muchos años. ¿Y dónde estamos? En el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid. En el mismo sitio. Bueno, yo no me he suicidado por este señor. Yo me he suicidado por España, realmente. ¿Cómo que por España? Por España. Ni me lo veía España en el corazón. ¿Esto qué es? Pues mire, esto es un micrófono. ¿Un micrófono? Sí, es para que se me escuche mejor. ¿A usted? Sí. ¿Y a mí? También. ¿También? Hola. ¿Qué tal? Está pintado el público. Bueno, pero mire, como estamos en mitad de un acto... Sí, discúlpeme. Si no le importa... Voy a suicidarme, voy a suicidarme. No, 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 no. No nos gusta que se mate la gente, no. Bueno, pero eso es mi propio cuerpo. Y menos... No, 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 no. Mire, vamos a hacer una cosa. Pero es por España, ¿eh? Ya, ya. Pero por España ya hay otros que se preocupan. Usted, siéntese ahí. ¿Ahí? Sí, 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 siéntese que vamos a hacer un acto que le va a gustar mucho. Tampoco sobao ya ese diván, lleva un siglo y medio ahí. Bueno, pero... Ya, pero es suyo. O sea, venga, usted siéntese ahí que va a ver lo que hacemos en este siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer en este siglo XXI? Uy, ese soy yo. Sí, ese es usted. Se le ha caído un poquito, sí, con los años. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues mire, si nos pasan la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que vamos a hacer hoy. ¿Diapositiva? Sí. ¿Ve usted eso que parece un cuadro? Es un cuadro. No, no, no. Está deslucido, pero es un cuadro. No exactamente. ¿No? No. Eso está proyectado. ¿Proyectado? Sí. ¿Proyectado? ¿Proyectado? Sí. Como un proyectil, sí. Como un proyectil. Venga, siéntese, siéntese. Pero no cambia el cuadro. Venga, que lo van a cambiar ahora mismo. A ver, es que hay a veces problemas técnicos. No funcionan las cosas muy bien en este siglo, ¿eh? No. No hemos cambiado mucho. No. Seguramente, seguramente. Usted escribió mucho sobre lo mal que funcionaba España. Mire, esto, si os acordáis, quienes estuvisteis en La Invisible, es el Mac 1. Y esto creo que era un taller, puede ser del Mac 2. No me acuerdo, pero puede ser. Bueno, a ver, vamos a hablar de una cosa que se llama municipalismo, autogobierno y contrapoder. Sí, me parece estupendo. Pues siéntese. Muy bien. Voy a hacer preguntas si tengo alguna duda. Al final del acto. Al final. Sí, antes no. ¿Cuánto va a durar esto? Un ratito. Un ratito. Sí. Vamos a dejar cinco minutos. Yo ahí tengo prisa por hacer cosas. No, hombre, no. Si no se ha muerto en estos años, no se preocupe, que es usted eterno. Bueno, después de esta pequeña interrupción, vamos a dar paso a una serie de compañeras y compañeros activistas de los movimientos sociales que nos van a hablar de los ejes fundamentales que hemos querido resaltar en este Mac 4. Vamos a empezar con Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico. Por favor, Rafaela, acércate. A sus pies. Está usted en su casa. Una copita. ¿Agua? ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Esto es agua, no? ¿O es...? No interrumpa, no interrumpa. Usted siéntese, que ya verá cómo va a prender mucho. Siéntese. ¿No hay algo para...? Agua, solo agua. Rafaela, buenas tardes. Muchas gracias por venir al Mac 4. Buenas tardes. Tú nos vas a hablar de la situación del movimiento feminista. Adelante. Bueno, buenas noches y gracias por habernos invitado. Y bueno, vamos a hablar nosotras en representación del colectivo de las luchas de las trabajadoras de hogar y cuidado y también todo el tema del movimiento feminista. Que hoy estamos tristes, enfadadas y muy anonadadas por toda la situación. Yo creo que todas y todos no puede estar fuera todo lo que está pasando y que a nosotras también nos atraviesa. Pero yo creo que es un momento también y los MAC también son momentos para que podamos hablar sobre la situación, especialmente sobre lo que está ocurriendo con el movimiento feminista y las mujeres en los colectivos. El colectivo territorio doméstico, las luchas que hemos estado librando, en su mayoría que somos trabajadoras de hogar y cuidadoras, es un colectivo y un sector donde no tenemos los derechos que pudiéramos tener como trabajadoras de hogar. Hace muchísimos años que estamos en esta lucha. Creemos que son las luchas también donde estamos las mujeres, donde hay esta precariedad y donde hay esta invisibilidad en los sectores donde estamos las mujeres, las que atravesamos toda esa situación. El colectivo ha hecho de esta situación y de este sector la lucha de politizar todo el tema de empleo de hogar y los cuidados porque creemos que es una lucha más de las mujeres y una lucha más de la sociedad y que no solamente es de las trabajadoras de hogar. El colectivo, junto con otros colectivos y otras asociaciones, hemos venido exigiendo la visibilidad y la valoración del trabajo que estamos haciendo, muchísimas mujeres, que forma parte de la vida de las personas. Creemos que el tema de los cuidados hace muchísimo tiempo que está en el tapete, pero no de la manera que nosotras creemos que tiene que estar. Cada vez más hay que exigir derechos sobre este sector y cada vez más el valor que tiene que tener el empleo de hogar y los cuidados. Nosotras como trabajadoras de hogar estamos exigiendo que este trabajo tenga unos derechos y un reconocimiento para las personas que lo estamos haciendo. Y una cosa muy importante, que nosotras también que estamos ahí podamos ser cuidadas. Y creemos que de una manera política hemos intentado estar o estamos intentando estar en estas luchas y articulando también con todo lo del movimiento feminista porque nosotras creemos que después del 8M las luchas donde estamos las mujeres ha sido y es algo muy importante y donde nosotras tenemos que hablar y valorar porque los cuatro temas que entraron dentro de la huelga del 8M fueron temas también que a colectivos como nosotras ha sido algo importante y de valor. A nosotras nos atraviesa todo el tema de violencia, nos atraviesa todo el tema de las fronteras, todo el tema de los cuidados y el tema de consumo que ha habido ahí. Nos ha parecido y creemos y seguimos creyendo que movimientos como los nuestros tenemos que estar ahí y tienen que articularse. Tienen que articularse estas luchas porque el movimiento donde estamos las mujeres ya no podemos esperar. Aunque tengamos hombres maravillosos al lado nuestro, es importante que las mujeres estemos. Estemos ahí luchando por nuestros derechos y que pongamos en el tapete de que ya las mujeres no nos vamos a detener. En cualquier espacio donde estemos, sean las trabajadoras de hogar, las cuidadoras o en los colectivos donde estemos. Porque el tema de la violencia contra las mujeres y temas como lo que ha pasado hoy con la manada, con la sentencia que se ha dado, nosotras creemos que las mujeres tenemos que estar articuladas en movimientos y en espacios para decir ya que estamos cansadas de tanta invisibilidad, de tanta violencia contra nosotras y de tantas luchas que estamos llevando para que a nosotras se nos haga caso. Y las trabajadoras de hogar estamos ahí. Luchamos por una ratificación del convenio 189 que mejoraría el trabajo que estamos haciendo. También que el Estado se haga cargo de parte de los cuidados para que no recaiga en las trabajadoras de hogar y en las familias sin recurso el tema de los cuidados. Y lo más importante, que no recaiga sobre las mujeres. Entonces, nosotras creemos que estas luchas tienen que estar articuladas y por eso el taller de feminismo, que se va a impartir también el espacio que va a estar aquí en el Más 4, creemos que es importante para estas luchas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafaela. A continuación, y para el siguiente eje, vamos a recibir a Seri Bayer, que es un compañero que viene a hablarnos sobre la emergencia de las nuevas luchas antirracistas. Esto es especialmente importante, creemos, por todo lo que se está desarrollando actualmente en Europa. Hay que mirar a Italia, por ejemplo, hay que mirar al Mediterráneo. Y creo que es muy importante apoyar a compañeros como Seri, que es del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. Adelante, por favor, Seri. De muy lejos, del continente subsahariano. Caramba, yo en mi momento he pensado ir por allí. Claro, podríamos hablar luego de viajes. Pues igual le va a resultar difícil. ¿Por qué? Porque en el camino hay vallas con cortinas. ¿Con cortinas? Sí. ¿Cortinas de visillo fino? Cortinas que cortan. ¿Cortinas que cortan? Sí. Me interesa eso, tenemos que escribir luego un artículo o algo. Muchas gracias. Cuando quieras, Seri. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Pues como lo ha dicho nuestra compañera, soy del Sindicato de Manteros y de la Asociación de los Sin Papeles de Madrid. Nosotros llevamos años luchando contra el racismo, que es lo principal. Pues todo lo que podemos decir es el racismo que está encima de todo. Que primero también lo ha dicho, pues miremos por Italia, miremos en toda Europa lo que está pasando. Que está, pues en las fronteras, el racismo. Para entrar aquí, directamente ahí, empieza el racismo. Es un racismo que nos persigue hasta que cuando, pues hemos podido entrar, es este racismo que nos sigue castigando. Algo que vemos todos los días, pero muchas veces no nos damos cuenta. Que yo también, pues muchas veces doy ese ejemplo y hago esta pregunta. Porque la gente me dice, pero ¿qué es el racismo? ¿Dónde? Y digo, mira, hay una cosa concreta. Que nosotros, por ejemplo, que hemos venido de África a subsaharianos, somos muy discriminados y castigados por el racismo institucional. Un ejemplo concreto, pues la venta. El 95 o más, más del 95% de los manteros somos subsaharianos. ¿Qué es lo que hace esto? Es que no hemos elegido vender por querer vender. Y el tema es que hay algo que nos obliga a estar en esto. Encima de todo está la ley de extranjería y las políticas que discriminan. Que nos condenan a buscarnos una vida. ¿Cómo? Pues nosotros elegimos vender la guanta. No nos gusta y eso es algo que decimos todos los días. Es que es algo que no luchamos para vender, pero luchamos para que hagan políticas reales para que podamos salir de esta venta. Y siempre lo seguimos pidiendo, seguimos denunciando también el racismo. ¿Cuál es el racismo? Es la ley de extranjería que nos condena a no tener los papeles, a vivir en la clandestinidad, de no tener los papeles. Es una ley que hemos denunciado y, pues, ¿qué pasa? Esta ley, que el no tener los papeles, por ejemplo, pues decimos siempre, y todos lo saben, que es una falta administrativa. Que castiga al nativo con una multa económica y al extranjero, pues, además de una multa extranjera, digo, una multa económica puede ser también, pues, 60 días como mínimo, 60 días, pues, en la lucha. Que es ya donde empieza esta discriminación que hablamos. Nuestra lucha, pues, es intentar tumbar esta ley de extranjería y quitar estas barreras que nos impiden realmente salir de esta clandestinidad que estamos viviendo. Lo estamos pidiendo por todas partes, reuniéndonos con, digo, los gobernantes, para que realmente, porque lo saben, pero que abran los ojos y que sepan que hay gente que está luchando para cambiar esto. ¿Cuál es esto? Que hagan políticas sociales, políticas inclusivas, porque estamos discriminando y lo pedimos siempre, que hagan políticas inclusivas. Pues, estamos también discriminados, no solo por este tema, pero también por un tema religioso. Porque hay muchas cosas que a muchos les parece que, sí, sí, si hacen esto es que es normal. Les parece que cojan a un subsahariano, a quien sea, en la calle, que le pongan las esposas, que lo persigan. Les parece bien, porque hemos venido a delinquir. Es algo que queremos demostrar que es falso. Porque muchas veces, y lo decimos, si hemos salido de nuestras tierras, es por algo. No hace falta alargar sobre este tema, de este algo que nos ha empujado a salir. Pero, a veces, está bien mencionarlo. Porque yo doy un ejemplo de mi parte, porque yo tenía una vida, pues, más o menos estable allí. Pero algo nos explota ahí y nos obliga a coger la patera para venir aquí. Y aquí, lo que queremos demostrar es que no hemos venido para delinquir, pero hemos venido para trabajar. Hemos venido para triunfar. ¿Cuál es esto? Pues, demostrándolo a través de trabajos, a través de una política que nos incluya y que demostremos nosotros que, mira, no hemos venido a delinquir. Y eso, espacios también como esto, pues, son espacios que nos permiten, por ejemplo, pues, sensibilizar a la gente, demostrar que, aunque ven a un mantero en la calle con bolsas corriendo, pues, no es que somos delincuentes, pero somos gente que estamos condenados a vivir esto. Y estos tipos de espacios, pues, para sensibilizar y para crear alianzas, para luchar contra estas injusticias y este racismo, pues, pues, es algo que agradecemos mucho y que creemos que pueda, pues, servir de mucho. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a recibir ahora a Lota Tenunen, que es una activista del movimiento de vivienda y que nos va a hablar de cómo se puede hacer frente a la nueva burbuja. Adelante, Lota. Muchas gracias. Efectivamente, cómo resistir a la nueva burbuja es, además del nombre del taller de vivienda que haremos mañana, la pregunta que nos llevamos haciendo ya desde hace dos años atrás en el movimiento por la vivienda digna. Está claro que mucho ha cambiado desde el inicio de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, al iniciar el ciclo anterior, la burbuja hipotecaria, pero lo que nos suele olvidar decir, y lo voy a decir por eso ahora al empezar, es que muchas de las cosas que han cambiado y percibimos como negativos han sido respuestas a nuestras luchas y tenemos que valorarlas como tales, como reacciones a nuestras luchas. Bien, pues, voy a contar una anécdota. Ah, pues, vaya, una historia real para acercar un poquito a nuestra realidad este cambio. Porque lo que vivimos la primavera pasada en Vallecas fue una auténtica sacudida y nos despertó a ver cómo se estaba cambiando el ciclo. Durante un tiempo de menos de dos meses atravesamos más desahucios ejecutados que nunca antes en nuestra historia, en la historia de nuestro grupo, digamos. Y lo que es sintomático en estos desahucios, dos cosas importantes. Eran todos ejecutados por Bankia, que es la entidad que el gobierno rescató en 2012 y, en cierta manera, el símbolo también de este rescate. Y todas las personas afectadas por estos desahucios pertenecían, digamos, al último escalón de los afectados de la crisis, de esta larga cadena que primero expulsó de sus casas a los hipotecados, pero luego seguía expulsando a otra gente. Y, además, muchas de esas personas habían sido anteriormente múltiples veces ya desahuciadas, si no todos arrastraban una deuda de por vida. Y en estos momentos, al final del ciclo que hemos visto cerrar, ya se veían despojadas de defensa jurídica por nuevas fórmulas de desahucio que se habían ido creando y el interés mediático ya no nos ayudaba en nuestra labor. Eso primero. Segundo, estos desahucios podían llevarse a cabo porque Bankia, la entidad ejecutante, había recibido un cierto tipo de carta blanca por parte del Ayuntamiento de Madrid para no aceptar la interlocución de la plataforma de afectados por la hipoteca como legítima. Esto sucede desde el momento en que el Ayuntamiento de Madrid, regido por ahora Madrid, empieza a crear una serie ya de oficinas, que han sido todas fracasos, para posicionarse en nuestro lugar, por decirlo así, en la mediación. Estos desahucios, además, respondían al incipiente proceso de gentrificación, que desde entonces se vive en todos los barrios, los primeros barrios periféricos, cuando salimos del centro. En resumen, ¿esto qué significa? Pues a día de hoy se está desahuciando a los vecinos y las vecinas, tal vez con más impunidad que nunca antes, a la vez que los famosos narcopisos que crean titulares día y noche siguen funcionando sin denuncia muchas veces, esperando el momento en que les sirven para los bancos propietarios y a las inmobiliarias propietarias para vaciar la zona ya degradada, renovar esas casas y venderlas a precios elevados. Pues en este curso se ha hecho imprescindible el trabajo transversal que se está haciendo para crear un tejido fuerte, vecinal, que defienda al barrio. Hemos visto nacer en varios barrios de Madrid, pero también en otras ciudades, plataformas, bajo la lema no se vende y la verdad que resulta muy prometedor que podamos seguir trabajando de esta manera en red para defender la ciudad como derecho y un lugar para la vida, no como una mercancía para vender y para comprar. Y lo que concierne a las prácticas de lucha, a los casi diez años de lucha de la PAH, vemos que el modelo de sindicalismo social, que apuesta por la organización no identitaria entre sujetos diferentes que comparten un interés material o vital, por la socialización de conocimientos expertos, por pequeñas acciones repetibles que traen victorias concretas cada semana y así nos alegran la lucha, ha sido el acierto del ciclo y de ello conservamos todo. A la vez sentimos que necesitamos nuevos discursos, nuevas prácticas, también nuevos compañeros y nuevas compañeras. Todo esto, obviamente, para hacer frente a la burbuja de alquiler, pero además, y creo que es importante, aunque suene un poco hippie o Flanders, muchas veces no se olvida reconocer que también necesitamos volver a fascinarnos por la lucha, mirarnos un poco con otros ojos, sacudir la piel muerta y gozar de lo nuevo. Y creo que el sindicato de inquilinos nace un poco también con este sentido. Ya se me va el tiempo. La recuperación no existe. Existe una burbuja artificialmente hinchada, políticamente creada, que se ha creado con dos legislaciones principales, en 2009, con la ley de SOCIMIS, que fue reformada en 2012, y luego con la ley de arrendamientos urbanos, reformado en 2013. Y es importante recordar que realmente parece ser que con esta burbuja y con las campañas que promueven, por ejemplo, Ciudadanos, Stopocupas, no solo se busca deshacer lo que hemos conseguido durante el anterior ciclo de lucha, sino que vienen unas rebajas que empeoran muchísimo más, incluso desde ahí. Parece que se nos quiere hacer creer que no tenemos derecho a nada duradero y eso no puede ser. Además, seguimos en una situación en la que se está en una disputa de narrativa sobre lo sucedido durante el ciclo anterior. Y si bien esta mañana, Sareb, el banco malo creado por el Gobierno, desahució a una familia de compañeras en Carabanchel, aunque estaban en medio de negociaciones por alquiler social, solo unos días antes, Bankia, que es la mayor entidad saneada con Sareb, dijo que se han rescatado a las personas y no a la banca. Y esto es lo que nos quieren hacer creer, esto es lo que quieren que la sociedad se quede. Y no podemos permitir que impongas una narrativa cuando la historia la hemos hecho nosotras. Y mañana en el taller vamos a ver cómo volvemos a marcar la narrativa y cómo seguimos haciendo historia. Muchas gracias, Lota. Y ahora vamos a recibir a alguien que hoy quizá no esté muy contento por la noticia que hemos visto todas en prensa digital o en redes, que es Curro Machuca, que viene del Centro Social Casa Invisible de Málaga, que nos va a hablar sobre la importancia de los centros sociales, justo en un día en el que ya el Ayuntamiento ha decretado el desalojo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y nada, que mucho ánimo y a contarnos un poco qué es lo que has venido aquí a exponer. Buenas, buenas a todos. Contentas siempre estamos, estamos cabreadas, pero contentas estamos. Yo voy a intentar ser breve, porque es lo que me han pedido, y como tengo tendencia a enrollarme, pues voy a intentar acotar ideas. Dos cuestiones rápidas. Una, ¿cuál es la situación hoy a nivel general de los centros sociales en el Estado? Y dos, ¿por qué un taller de centros sociales en este contexto? Respondiendo a la primera pregunta, parecería que la situación, estando en gobiernos del cambio, se suponen ayuntamientos principales desde el Estado, teniendo una difusión cada vez mayor, que la situación de los centros sociales es buena, pero paradójicamente es todo lo contrario, hay una situación de retroceso bastante palpable. Tres casos recientes. Aquí en Madrid, creo que todas lo conoceréis, el de la Incomendable, con dos desalojos en los últimos meses. El caso de la Insumisa, en la Coruña, con un desalojo efectivo y, además, una carga policial que ha dejado de repente a un compañero en una situación de indefensión total, acusándole de sedición. No sé si estáis al tanto de esto. Y, en tercer lugar, el caso de la Invisible, que es del sitio donde yo vengo, donde desde octubre del año pasado venimos afrontando una guerra cada vez más abierta y visible con Ciudadanos, a la que se ha sumado el propio Gobierno Municipal del Partido Popular, que ha terminado en lo que comentaba la compañera hoy, es haber recibido la noticia de que la Junta de Gobierno Municipal acordaba el desalojo y nos daban quince días. Recibiréis noticias en verano en Málaga se está estupendamente. Así que, ya sabéis. Siguiendo un poco, nuestros tres casos son como evidencias de que esa situación no es buena. No voy a hacer aquí, evidentemente, un relato de todo lo que puede un centro social, creo que ya lo conocemos, pero sí hay en la coyuntura actual dos dinámicas que resultan interesantes. Puedo hablar un poco más de la experiencia malagueña, pero creo que se reproduce aquí también. Y es el centro social como parapeto de la colonialidad urbana, o sea, de la gentrificación, de la turistización o el muro de contención que puede representar ante las dinámicas financieras y especulativas. Por eso, Ciudadanos nos ataca. Lo curioso, lo absurdo, lo paradójico, lo dramático es que, de los tres casos que he puesto, Ciudadanos solo entra en juego en uno. Y eso es algo preocupante. No sé si es tibieza o directamente posicionarse o no hacerlo, aludiendo a una especie de ritualidad legislativa, pero parece evidente que si no hay una estrategia clara en torno a los objetivos de cambio en donde los centros sociales, por ese papel que antes relataba, juegan, difícilmente va a haber cambio, difícilmente se puede ganar si utilizamos la retórica de este último ciclo, a no ser que entendamos que ganar es otra cosa. Digamos que un poco esa es la situación sin ser excesivamente incisivo, porque podríamos serlo más. Contestando a la segunda pregunta, ¿por qué un taller de centros sociales? Bien, pues es como sencillo, puede ser muy panfletario, pero es que sin centros sociales no hay política, no hay cambio, no hay democracia, por todo lo que suponen. Y esto es como que es algo que, desde el punto de vista de la gente que estamos dentro de este sector, no es claro. Los reequilibrios urbanos a los que contribuyen los centros sociales son básicos para dar batalla. Sin esa batalla difícilmente se van a crear contrapoderes que puedan revertir la situación actual. Por eso, viendo que uno de los grandes problemas del tema centro social y las instituciones del común o los bienes comunes es la cuestión jurídica, pues este taller, como los anteriores del MAC, aunque es posible que esté mucho más aterrizado ya, lo que pretende es iniciar un debate, una reflexión en torno a qué fórmula jurídica, qué diferentes abanicos de fórmula jurídica podemos pensar de nueva institucionalidad que reconozcan la figura del centro social. No su legitimación, porque su legitimación es absoluta, por todo lo que más o menos es relatado y por muchísimas más cosas que podría relatar. El taller pretende básicamente eso, herramientas de generación de nueva institucionalidad, pensarla, pensarlas en conjunto y de reproducción también. En este sentido, sin ningún tipo de presunción apriorística, es verdad que hay cosas interesantes en el panorama actual. Estoy pensando, evidentemente, en la experiencia napolitana, que es brillante, ilusionante, pero no tiene por qué ser la única. Y también poder llegar a pensar en este taller, si hay lugar, sobre las fórmulas, los modelos jurídicos, a lo mejor no están centrados en fórmulas jurídicas concretas y sí en modelos de gestión, que un poco la cosa de Nápoles va por ahí, pero no tiene que ser la única que se trate. Es un punto, pero hay muchos otros. Porque, resumiendo, terminando, evidentemente, ese paso, si somos capaces de abandonar esa ritualidad normativa a la que parece que nos empujan, además con una homogenización cada vez más clara, sin tener en cuenta las múltiples diferencias que hay entre diferentes espacios sociales y centros sociales y lugares de este tipo, pues, evidentemente, en el ciclo que parece que se abre ahora, poco podemos hacer. Y yo creo que, por mi parte, poco más. Creo que me ha ajustado el tiempo. Bastante bien, sí. Gracias, Curro. Bueno, está claro que si los centros sociales no fueran importantes para construir contrapoder y autogobierno, el sistema no estaría en contra. Así que es la mejor prueba, yo creo, ¿no? Bueno, si a ciudadanos no les gusta es que lo estamos haciendo bien. No parece que a más gente no les gusta. Bueno, pero sobre todo a ellos son muy incisivos. Una vez que nos han presentado las compañeras y los compañeros los puntos esenciales de los que se van a tratar mañana en los talleres, vamos a dar paso a nuestra compañera Beatriz García, de la Fundación de los Comunes, que nos va a hacer un resumen de la ponencia que se ha presentado por parte del Grupo de Madrid sobre el MAC-4. Y esta ponencia pretende ser un análisis de coyuntura para iniciar el debate, para que entre todas y todos empecemos a partir de esa ponencia a pensar en nuevos modos de sindicalismo social que junto con los centros sociales son los que podrán hacer que se vaya desarrollando este autogobierno y este contrapoder que sin duda es muy necesario para que todas sigamos adelante y podamos cambiar la historia. Así que sin más le doy paso a Beatriz. Gracias. 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 Como ha dicho Ana, las ideas que voy a presentar están basadas en un texto colectivo de la Fundación de los Comunes recogido en este librito en el que se sigue elementos para un nuevo ciclo político. Se puede descargar desde la página web de Traficantes de Sueños, que lo ha publicado, entiendo que también de la Fundación de los Comunes, y se puede comprar aquí fuera o en la librería también. Antes de empezar, decir que nuestra propuesta de cara a la manifestación contra la directa provisional de la manada es que al acabar esta presentación, todos aquellos, aquellas que queráis ir a la manifestación, os vayáis, y aquellos que queramos seguir con el debate, nos quedamos. Haremos por eso una pausa de cinco o diez minutos, calculamos que sobre las ocho y media, para que podáis ir aquellos que queráis, y como digo, abriremos un turno de palabra a los que nos quedemos. Para debatir estas ideas y todas las que se han presentado. Nos parecía que el inicio del MAC era un buen momento para hacer una evaluación de la situación, en la que nos encontramos diez años después del estallido de la crisis, siete años después del 15M, tres años después del asalto municipalista. Está claro que los poderes económicos y políticos han tenido que moverse para intentar contener y bloquear los cambios radicales que se exigían, con relaciones de fuerza a veces muy favorables por parte de la población. En el caso de la lucha por la vivienda, que es el que más conozco, el desplazamiento de las hipotecas a los alquileres y de los bancos a fondos isocinis, por ejemplo, muestra esta necesidad de ampliar el objeto y los sujetos de la especulación inmobiliaria. La invisibilización a la que se ha sometido a los desahucios señala el temor generado por la legitimidad del movimiento. La generalidad de prácticas promovidas por la plataforma afectados por la hipoteca y otros grupos de vivienda, como la pelea por alquileres sociales o la pelea contra las cláusulas suelo, se ha generalizado, como digo, por parte de familias, por cuenta propia y de innumerables bufetes de abogados. Esto es una prueba, un síntoma del éxito, aunque a veces en la práctica suponga desmovilización. Cuando se lucha, también lo decía en este sentido Lota, cuando se lucha, cuando se gana, la situación cambia. Los poderes se mueven y se abren nuevos campos de batalla, donde toca otra vez construir herramientas, prácticas y discursos útiles al nuevo ciclo. En términos generales, podemos afirmar que el ciclo actual se nos presenta por parte de poderes y medios de comunicación de masas, bajo la idea de recuperación económica, avalada por las cifras macroeconómicas y el descenso del paro, y con la idea de la vuelta a la centralidad de los partidos en el campo político, visible en la acogida del Gobierno del Partido Socialista y en los avatares de la cuestión catalana. En los movimientos, estos memes, y sobre todo, en mi opinión, la comparación que hacemos de la situación actual con el 15M, hace que muchas veces sobredimensionemos nuestra debilidad respecto a la de los poderes económicos y políticos. Nos parece inimaginable estar de nuevo en el 15M a corto plazo y, por lo tanto, superar el nivel de movilización y de exigencia de 2011. Y, por tanto, sigue el razonamiento. Si entonces no se dio la gran transformación, como se va a dar ahora. Pero, robándole las palabras a un amigo brasileño, podemos decir que el 15M no dejó de existir, como dicen los desencantados, ni venció, como insisten los fantasiosos. Permanece como un lugar desde el que pensar y organizarnos. Son palabras de Salvador Echalberson sobre el movimiento de junio en Brasil de 2013. Olvidamos que, precisamente, el 15M nos sorprendió a todos. Nadie lo esperaba. Si vuelve a haber un 15M, no será como el 15M. Por eso, a partir del 15M, tenemos que pensar y organizarnos. Tenemos que avanzar. Por otro lado, a pesar de la machacona cantinela de los poderes de mando, la crisis continúa. No se ha resuelto. La debilidad de los poderes políticos y económicos es manifiesta y debe servir para redimensionar nuestra posición. En primer lugar, la debilidad de la recuperación económica. Nadie desconoce que la recuperación macronómica del país se debe a las políticas de liquidez del Banco Central Europeo y a su promesa de apoyar a los países del sur en caso de crisis de deuda. Es, por lo tanto, absolutamente dependiente de una institución que ha declarado el fin de estas políticas para este año, con un alemán en su dirección. Es sabido también que fueron motivos políticos, de hecho, con tener la radicalización del país, lo que llevó a Bruselas a parar sus exigencias de recortes, sus exigencias semanales de recortes. Esto quiere decir que pueden volver en cualquier momento, tal y como ya han amenazado frente al actual presupuesto expansivo. El discurso de la huerta a la normalidad tiene los pies de barro, sin contar con la actual situación de precariedad extrema en la que se mueve un tercio de la población y las nulas expectativas de más de la mitad. La realidad es que no ha habido reestructuración económica del país. Se sigue basado en la especialización inmobiliaria, financiera o turística, con empleo precario y tasas altas de paro, un estado de bienestar disminuido. La realidad es que el problema supera a España, como bien se señalaba en 2011. Ahí gritábamos por qué manda al mercado si yo no lo he votado. La crisis global de beneficios iniciadas en los años 70 sigue sin encontrar solución, agravada por el fin de los recursos naturales baratos y la inestabilidad financiera y ahora comercial. La economía global y europea sigue en coma. En segundo lugar, la debilidad de la centralidad de los partidos en el campo de lo político. Y es que asistimos a numerosos conflictos intraélites. En el caso del PP hemos visto cómo la mayoría de las denuncias de corrupción vienen del mismo partido, sin duda ante el fin del dinero para todos y el sálvese quien pueda. Estas filtraciones han dejado al descubierto la acción política basada en el robo de bandas partidistas privadas. Si bien era algo conocido, la dimensión alcanzada ha dañado sin duda la legitimidad del sistema de partidos. Por otro lado, el enfrentamiento entre élites catalanas y españolas han impedido y sigue impidiendo lo que era una posible refundación democrática después de la crisis del 2011. El paso al patripartito y la renovación de los partidos hubiera permitido una tercera restauración muy del gusto del país. Una reforma constitucional de bajo calado que limpiara la cara al sistema de partidos. Sin embargo, lo que vemos es que ni siquiera puede impactar un gobierno estable, que ni siquiera puede impactar mayorías que aprueben leyes. El sistema de partidos sigue bloqueado, aunque las relaciones de fuerza internas sean móviles. En tercer lugar, la debilidad de la política del cambio. Desde luego, ni Podemos ni los ayuntamientos han abierto una línea de transformación de calado que permita superar la situación de crisis e inestabilidad. Respecto a los ayuntamientos, conocemos multitud de razones. Cada localidad es un mundo en este sentido y seguro que muchos han conseguido cosas muy importantes. Tendremos ocasión de verlo también en los talleres del MAC. En Madrid, sin embargo, la evaluación no puede ser más crítica. No se ha hecho frente al despotismo de la alcaldesa, que prescindió desde el primer día del programa colaborativo. Se ha hecho todo lo posible para boicotear una organización democrática en Ahora Madrid. Respecto al corazón del modelo de ciudad, lo inmobiliario, no se ha hecho absolutamente nada de lo comprometido. Peor, se han relegitimado operaciones urbanísticas, de las que Chamartín es la más conocida, pero no la única. Y se ha colaborado en el ocultamiento de desahucios de manera directa y flagrante. Ha sido constante la falta de iniciativa política, por ejemplo, ante Montoro. La cuestión de los presupuestos se ha resuelto con una, lo apañamos para salirnos con la nuestra más o menos y cumplimos, en vez de liderar una oposición política a la deuda. También ha faltado valentía ante posibles conflictos internos, como la remunizapalización de la basura o enfrentar a la policía municipal, que, como sabemos, en las persecuciones de los manteros llevó a la muerte a MAME hace tres meses. Podemos afirmar que solo la presencia de concejales leales al programa y al proceso de candidatura popular han permitido visibilizar desacuerdos y conflictos, contradicciones, haciendo más difícil la conversión del Gobierno municipal en un Gobierno progre al uso, inútil cuando no pernicioso. Aquí radica una de las discusiones que se tendrán en este encuentro, sobre la posibilidad de una posición dentro y contra el Gobierno, que no permita la normalización de la política de partidos. Respecto a Podemos, también conocemos ya las razones de su situación. El boicot a la construcción de una organización democrática, la nueva forma partido que se anunciaba. La obediencia al líder y al sistema plebiscitario son lo opuesto a una supuesta nueva política. Las purgas y peleas por el poder, consecuencia también de este modelo, no han hecho sino deslegitimar la propuesta. El abandono de la hipótesis de ruptura y la asunción de ideas cada vez más moderadas y conservadoras también ha alejado a muchos. La renacionalización de la política quizás sea lo más llamativo. La insistencia en la crisis del régimen del 78 ha colaborado con encajonar de nuevo la política en el campo estatal, alejando la cuestión europea y global y dando protagonismo de nuevo al sistema de partidos. Su acercamiento al PSOE ha terminado por reconstruir las posiciones derecha e izquierda, ahora en el formato 2 a 2, eliminando el componente de transversalidad. Y, por último, y más llamativo todavía, su apuesta por las ideas de patria y de orden. Pensar que se pueden resignificar estos términos de forma voluntarista, desde la posición de un partido ni siquiera mayoritario, sin herramientas de gobierno ni prensa, deja a entrever una megalomanía aislada. Todos estos elementos buscan alinearse con un sentido común imaginado, una centralidad siempre proyectada en términos moderados o conservadores, en vez de estirar la radicalidad inmanente a la situación de crisis que vivimos. Por último, y causa también de lo anterior, la centralidad dada a la lucha por el gobierno del Estado en una concepción ideológica de autonomía de lo político, que ni siquiera su experiencia de gobierno en municipios y comunidades ha podido destruir. Cualquiera que haya seguido el proceso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, para cualquiera resulta obvio que existe una posición activa del aparato burocrático colocado por los gobiernos anteriores, existe una posición activa de múltiples intereses corporativos, existen servidumbres adquiridas, compromisos presupuestarios, tiempos de legislación incompatibles con cambios rápidos de tendencia, sin contar con la connivencia del resto de partidos, tanto para las denuncias falsas como para pasar por encima de corrupciones flagrantes además de la posición reactiva de la prensa. Pensar que se pueden resistir todas estas fuerzas, sin una relación de fuerzas externa que vaya más allá del presbiscito, es muestra también de una posición ideológica a nuestro entender enloquecida. Podemos pensar este tiempo de debilidades como el tiempo de los monstruos, el tiempo que se abre entre lo que no ha nacido y lo que está por morir, al decir del filósofo. Este tiempo de monstruos es quizá también lo que más temor nos provoca, la generación de un clima opuesto al 15M, basado en el miedo al otro, el cierre identitario, por lo tanto el fin de la política. Por ejemplo, la deriva populista de derechas, explotada por ciudadanos, que alimenta la guerra entre pobres en nuestros barrios, con la cuestión de la ocupación en Madrid, por ejemplo. El resentimiento de los perdedores de la globalización y la crisis hacia archivos expiatorios y solo una parte de las élites, sean españolas o progres. La posibilidad de que este populismo se retroalimente con opciones puramente fascistas, de nuevo cuño, como el hogar social, o que se convierta en política de Estado, nos colocarían en escenarios más cercanos al resto de Europa. También la deriva autoritaria del Estado, que no es novedosa ni en nuestro país ni en nuestros países vecinos, pero que parece haberse exacerbado a partir de la represión de los independentistas y haberse extendido a multitud de campos de derechos y libertades consolidados. El despliegue concreto de esta represión, liderada por diversos agentes del alto funcionariado, a veces apoyada y a veces no tanto por el propio Partido Popular, también pueden indicarnos ciertos nerviosismos y automatismos de la élite del Estado, incapaz de reconducir la situación, por medios que no sean de excepción. Ya se sabe que cuando interviene el poder soberano es que no está consolidada la hegemonía de los poderosos. En último lugar, la deriva de la cuestión independentista catalana, que en muchos lugares del Estado ha reactivado subjetividades nacionalistas y partidistas, y la confianza en un Estado que, con su firme represión y el retorno a los memes de la lucha antiterrorista, se ha podido presentar como garante del país. La pregunta es si podríamos ver este tiempo de debilidades y de monstruos como un tiempo también de oportunidades. Ya sabemos que los tiempos del movimiento, de los movimientos sociales, son cíclicos, como la vida. Podemos remitirnos a la conocida metáfora de Raquel Gutiérrez, de sístole y diástole. Los movimientos de contracción y relajación del corazón para pensar los tiempos de avance y acumulación de las luchas. También a la necesidad de tiempos propios para analizar el cambio de coyuntura, las nuevas preguntas y campos de batalla que se abren. Para valorar los éxitos, para calibrar las razones de los fracasos. Este es uno de los objetivos principales de los MAC. La urgencia de la precariedad que vivimos, la ansiedad ante este tiempo de impas, no debe impedirnos ver las nuevas puntas de lanza que se suman a lo aprendido estos años. Ya han presentado las compañeras y trataremos en los talleres de mañana en profundidad. Solo citar el movimiento feminista con una enorme potencia ha cruzado el país. Y solo destacar una idea. La idea básica, tan sencilla como innegable, capaz de poner todos patas arriba, de que el capitalismo es incompatible con la vida. La obviedad de esta idea sencilla, innegable, es experimentada respecto al sur global, respecto a nuestro planeta y en la vida de cada una de nosotras. Esta idea es de una potencia arrasadora. También la continuidad y la rearticulación del movimiento de vivienda en torno a los alquileres y la turistificación, los fondos y las socimis, como nuevos núcleos de acumulación y lucha tanto por una vivienda digna como por el derecho a la ciudad. También las luchas antirracistas, que están ligando la cuestión migratoria con los tiempos largos de la colonización y el establecimiento de la división internacional del trabajo, como elementos materiales y clasistas. También los conflictos laborales en el corazón mismo de la precariedad, la logística, como del Iberú, Amazon, ahora H&M, y el turismo, como las Kellys. No podremos ser nosotros también un monstruo que haga de su diversidad su potencia, un monstruo que anuncie el tiempo por venir. Para ser una hidra temible tenemos que tener un cuerpo común, alguna forma de alianza y organización que haga que cuando los poderes nos ven a una, a una nos vean a todas. Nuestra mayor debilidad es nuestra desarticulación, pero la clase se forma en la lucha. Luchemos juntos. Somos miles y miles sin casa, sin trabajo, todavía hoy sin futuro. Está claro que tenemos que volver a dar miedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Como ha anunciado ya antes, ahora vamos a parar cinco minutitos para que quien quiera salir e ir a la manifestación lo pueda hacer. Y vamos, pasados esos cinco minutos, a abrir el micro a preguntas. No lo vamos a hacer muy largo para que todas podamos incorporarnos a la manifestación una vez que pasen esos turnos de preguntas. Gracias. Perdonad, perdonad un momento que la compañera Rafaela nos quiere dirigir unas palabras. Es un minuto porque es una... Señor Larra o Farra, puede venir para acá que le voy a contar una historia que en el siglo de usted estaba, pero ahora... ¿Y que sostenga? Sí, sosténgalo porque le voy a contar esta historia. Algo, mire, esa lucha de las trabajadoras de hogar ha estado anterior en su siglo. Pero ahora, como hablábamos de Alianza, a las trabajadoras de hogar hace como tres semanas que a través de una enmienda, esa enmienda que veis ahí, 67777, por los recortes, a nosotras se nos prometió que en el 2019 íbamos a estar en el régimen general. Entonces ahora nos dicen a las trabajadoras de hogar y cuidadora que hasta el 2024 no estaremos en este régimen. Aquí hay una situación muy dura para las trabajadoras que estamos en este sector. Por eso, hoy lo anunciamos para tener alianzas, para tener apoyo sobre esta enmienda. Queremos que esta enmienda sea retirada. Las trabajadoras de hogar estamos en pie de lucha. El 27, el miércoles, al frente del Congreso, a las 7 de la tarde vamos a hacer un gran flasmo reivindicativo para exigir que esta enmienda sea echada para atrás. Entonces, por eso lo decimos hoy para que nos den nuestro apoyo porque nosotras creemos que esto no es una lucha de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras. Esto es una lucha de todas y de todos y tenemos que estar juntas y juntos. Muchas gracias. 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 Vamos a abrir el micro a un turno de preguntas y yo voy a lanzar una pregunta al público. Os voy a pedir que nos digáis si compartís el diagnóstico que se ha hecho en la ponencia y en caso contrario que nos lo argumentéis. Y, en fin, si alguna de las pistas que se nos ha dado en la ponencia sobre por dónde debemos continuar os parecen correctas. Así que levantáis la mano y Antonio, que está ahí de pie con el micro, os acercará el micro para que podáis hablar. Sí, nos gustaría que fuera un poquito de diálogo. Hola, yo soy Raúl, de la Fundación de los Comunes. Lo que quería decir básicamente es que, atendiendo a lo que se han expresado desde las pequeñas ponencias y lo que ha contado Bea, me parece que el desafío principal de esta fase es, fundamentalmente, recuperar la creencia de que realmente se pueden asaltar las instituciones. Es decir, que el municipalismo no solo es algo más que una forma de relación entre movimientos sociales y candidaturas ciudadanas, que no es la primera vez que se ha hecho ni la primera vez que existe, sino que es una transformación de cómo se gobierna, es decir, es una capacidad de hacer un contrapoder y de imponerlo en las instituciones con bastante jaleo y con bastante incapacidad de llevar a cabo las rutinas y los automatismos oligárquicos. Yo creo que eso es algo que en estos tres años, pues en buena parte del activismo se ha perdido. Hay una resignación, un menos malismo y es normal, puesto que en Madrid estamos en el centro de una gran decepción, por desgracia. Entonces, yo creo que esa creencia es la que tenemos que poner a prueba, obviamente, partiendo de las luchas, partiendo de que el municipalismo no es nada por encima de, ni es nada que media, sino que es una convergencia, es una confluencia, es un enjambre de las luchas en la ciudad, pero también recuperar esa ambición de que el poder es una relación y que el poder es débil, como decía Bea en la ponencia, es decir, de que podemos desestructurarlo, de que podemos impedir que se pasen por el forro las demandas, que podemos interrumpir automatismos que hacen que pase una operación chamartín, como si estuviéramos en los tiempos de Álvarez del Manzano, etc. Básicamente, me parece que esa es la tarea pendiente y que este MAC esperemos que sirva para ello. Venga, animaros, que si os habéis quedado para hacer preguntas, porque si esperáis más teatro, no sé, a lo mejor es lo que hace falta. Está ahí y puede preguntar. Sí, bueno, yo quería dos cosas. Una, con relación a la ponencia. Creo que, aunque estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico, pero no tan de acuerdo con cómo lo presenta ahora Raúl, porque pienso que el gran problema, lo que no está abordado, y posiblemente se aborde mañana en unos talleres, espero, es cuáles serían las estrategias para cambiar la situación. La situación actual y mejorar nuestra relación de fuerzas con la corriente hegemónica, digamos, de los gobiernos del cambio, en Podemos o lo que fuera. Efectivamente, nuestro punto fuerte, que es la decepción, o sea, bueno, claro, nuestro principal punto fuerte es también nuestro principal punto débil. La decepción o la frustración ante los gobiernos del cambio, bueno, esto no se puede generalizar porque nuestra experiencia aquí de Madrid es la más terrible de todas, quizás, como de costumbre, nos toca lo peor. Y no en todas partes ha funcionado de la misma manera, entonces lo primero que hay que prestar atención es a esta diversidad y aprender de diferentes procesos. Entonces, en cualquier caso, nuestro principal potencial, que es la frustración ante las promesas incumplidas y las expectativas frustradas, de qué manera se convierten en activismo y en movimiento transformador y no en que la gente quemada por otra generación se vuelva a casa, como pasó en los 80, por ejemplo. Entonces, yo no vi, creo que es un punto que faltaba, pero quizás no es porque, culpa tuya, ni del análisis, sino si no creo que tengamos ahora la solución. Yo creo que, por ejemplo, en el movimiento, esto en las resistencias contra la gentrificación y la turistificación, entre otras cosas no logramos cristalizar o articular un movimiento que realmente cambie la relación de fuerzas como en determinado momento lo pudo hacer la Pano. Y eso es uno. Y lo otro es el tema de la red. La visión de que el movimiento municipalista, ciudad por ciudad, es mucho más difícil que si tuviéramos algún tipo de red más sólida entre diferentes movimientos municipalistas con algo de, efectivamente, de potencia en cada lugar. Y a eso yo le agregaría algo que no está ni siquiera en el programa, pero, digamos, una visión también de, bueno, dentro de las políticas, prestar atención a la cuestión de derechos humanos y solidaridad internacional, que es un aspecto que, por ejemplo, en el ámbito nuestro de Madrid, se ha dado algún paso adelante en un plan transversal de aplicación de derechos humanos y desarrollo de políticas, o sea, de transversalizar la política de derechos humanos en todas las acciones del ayuntamiento, pero, claro, hace falta muchísima más coherencia para que eso tenga eficacia y tenga una dinámica, y tenga efectivamente una dinámica que sea anticapitalista en el fondo. Bueno, mañana va a haber un taller precisamente sobre organización, que a lo mejor sería interesante que participaras, para, pues, con tus puntos de vista a lo mejor se desarrolla mejor. Y luego sobre lo de derechos humanos, yo creo que también el taller que hay mañana sobre los nuevos fascismos y todo esto también creo que se hablará, porque al final, pues, es algo como que es muy transversal. Pero vamos, gracias. Hola, soy Feliciano Castaño, vengo de Granada, acabo de llegar, entonces me he perdido, creo, gran parte de las presentaciones. Quería hacer una pequeña aportación y, por un lado, agradecer todos los esfuerzos y energías que se han hecho para organizar el MAC, que me parece una iniciativa muy interesante, aparte de todo el mundo que puede venir y ha llegado hasta aquí. En referencia a los talleres, vi que había, bueno, hay uno de feminismo, no mixto, que me parece muy interesante que no sea mixto, pero por otro lado sí que me gustaría proponer, lanzar como sugerencia, el hecho de que también nosotros como seres masculinos o con alguna intención de deconstruirnos la posibilidad de que hubiera, a lo mejor, un taller de machismo recuperables o de nuevas masculinidades deconstruidas, por todo lo que puede generar esas nuevas masculinidades, por el hecho de que también los hombres, o otras figuras de género o sexo, nos incluyamos en una ola que viene muy fuerte y que no la podemos desaprovechar. Y el hecho de que haya un espacio no mixto, me parece, como he dicho, muy interesante, pero también podemos recoger algunos movimientos, yo que en concreto conocí en Centroamérica dos movimientos, uno de hombres contra la violencia en una sociedad absolutamente androcéntrica y patriarcal y muy violenta y se generaban dinámicas en las que los hombres podían hablar de su sufrimiento como hombres también y de alguna manera se deconstruía y se rompían todos esos machismos que llevamos interiorizados. Entonces, como propuesta la lanzo. Nada más, gracias. Hola, soy Miguel, vengo de Albacete y quería comentar un par de ideas. Bea ha hablado de que tenemos que ser una hídra con muchas cabezas pero de un solo cuerpo. Esta es una idea que algunos venimos reflexionando durante tiempo y me parece que es muy importante pensar, o sea, que no es un problema la diversidad en el movimiento, el que nos solemos dividir, lo importante es que conservemos nuestra diversidad porque es una riqueza, porque cada uno viene y aporta eso que tiene y aprendamos a una acción común y en la acción común iremos construyendo ese cuerpo común. Pero hay que desechar el problema de que no, como ese no piensa exactamente como yo, pues no, ese no piensa exactamente como yo, lo cual no significa nada más que eso, que no me tiene que imponer a él sus ideas ni yo a él, sino que hay una diversidad y tenemos que aprender a absorber unos de otros y a tirar a la acción común. Eso implica que tengamos que meter la afectividad como un principio de acción en nuestras relaciones. Si no, si nos olvidamos de que tenemos que ser afectivos con el otro, con los otros movimientos, con las otras opiniones, va a ser muy difícil que nos encontremos en la acción común, que a veces no se puede, pero esa es otra. Esa es una cuestión que me parece importante. Y otra cuestión que me parece importante, que se lo he oído en la Coruña y se lo he vuelto a oír hoy, es que hay que crear nueva institucionalidad. La nueva institucionalidad no tiene por qué ser un poder contra el que hay, puede ser un poder otro. Puede ser crear paradigmas, por ejemplo, de entender la propiedad, puede ser crear movimientos o formas de organizarse que no están y que al final podamos hacerlas mayoritarias. En ese sentido, me parece que no hay que obsesionarse tanto con que tenemos que ser siempre. El contrapoder es ir contra el poder, a veces contrapoder es crear una nueva institucionalidad, un nuevo poder, que se medirá y que, si somos capaces, pues lo impondremos. Y luego había otra idea, pero me parece que me pasaría un poquitín del tiempo y lo dejo aquí. Bueno, ya que me ha caído el micrófono de la... Me llamo Bebe, también soy de la batete. Yo, en la reflexión que hacía antes el compañero, me parece... La sensación, es una sensación personal, que siempre vamos muy detrás... O sea, el tiempo político ahora mismo, el tiempo político, digamos, por decirlo de alguna manera, del siglo XXI, corre mucho más deprisa, o esta época, no sé lo que pasa, corre mucho más deprisa que en los tiempos anteriores. A nivel político, a nivel social, todo sucede mucho más deprisa. O sea, en cuestión de año y medio te han cambiado todo, o sea, las conquistas que tú habías hecho te han invalidado, te encuentras otra vez que tienes que volver a hacer otro nuevo movimiento, otro nuevo no sé qué, otro no sé cuántos, y mientras que lo creas y no lo creas, y se masifica y tiene un peso político, ya casi que te ha llegado otra cosa. No sé, quiero decir que creo que tenemos que aprender a correr un poquito. No sé cómo, no tengo la solución. Hola, gracias. Quería agradecer primero también, como decía el compañero, el esfuerzo que habéis hecho por el MACI, por la ponencia inaugural que he tenido el tiempo de leerla. Y, bueno, quería compartir mi visión, que a lo mejor es también la de otras personas, que para mí el municipalismo ha supuesto la entrada en las instituciones de un discurso nuevo en tanto en las cuestiones que a mí más me afectan o me interesan, que son las políticas migratorias, porque, por ejemplo, tenemos el caso del Aquarius, como el Estado italiano ha generado esa idea de odio y de rechazo y la ha efectuado en la práctica con las políticas y luego muchas alcaldías de Italia la han rechazado, como en el Estado español tenemos, por ejemplo, las ciudades de acogida, Valencia, Barcelona, y creo que ese análisis que realizáis en el libro, en la ponencia inaugural, se recoge muy bien cuando decimos que hablar de municipalismo supone crear una nueva red que, por un lado, no sé cómo decirlo, hermana a gente desde lo pequeño y posibilita crear alianzas grandes y, por otro lado, nos saca del debate que vivimos aquí en el Estado español, que me gusta referirme a ello, como también hacéis vosotras, como salir del provincianismo en el que parece que hemos vuelto después del 15M, en ese provincialismo que sería centrarnos solo en lo que pasa en España y en ese olvido de Europa y del mundo. Y, nada, que creo que es un acierto enfocar los lazos. Si no se puede hacer a nivel estatal, porque en Europa tenemos la desgracia de estar viendo un auge de la extrema derecha muy importante, pues vamos a intentarlo a nivel municipal, que con todos los fallos y las cosas que se están exponiendo aquí, creo que, por lo menos en materia de derechos transfronterizos, está siendo, entre comillas, exitosa. Gracias. Buenas tardes. Soy Susana, vengo de Guadalajara. Muchas gracias a los que habéis trabajado para que este fin de semana nos juntemos aquí en Madrid y podamos seguir pensando juntas, que creo que nos hace falta, que tenemos runrunes parecidos cada uno en sus lugares y que pensarlo de forma global ayudará a disipar algunas cosas, a tener algunas certezas, aunque sean pequeñas. Decía Beatriz que los monstruos, que pueden ser el miedo al otro, el resentimiento, y no sé si lo ha dicho, yo lo tengo eso muy incorporado y ha salido ahora también en las intervenciones, que para mí uno de los monstruos grandísimo es la desilusión, la pasividad, que como no nos ha ido todo lo bien que queríamos, que como no han salido las cosas como nos imaginábamos, pues eso ya es una excusa para que cada uno repliegue alas y se quede en casa y diga esto no funciona y no va a funcionar. Y yo ya lo he intentado, pero no va adelante. Por eso creo que al menos durante este fin de semana estaría bien que no cayéramos en partir de la decepción, que las decepciones nos las intentemos trabajar cada uno en casa y vengamos ya con la decepción un poco superada para que podamos ver que con todas las pegas, los peros, las trabas y las desilusiones, este es un momento muy interesante de aprendizaje, que hubiera sido, si hubiéramos asaltado los cielos, que era una cosa así más idílica y más bonita, pues seguramente en los cielos era todo rosa y más fácil, pero que lo que hemos hecho es pisar las instituciones y que pisar las instituciones, aunque tengan moqueta y terciopelos en los salones de plenos, pues no son ambientes nada favorables, son bastante tóxicos y que cada paso ahí es muy difícil, pero que cada paso que demos, por pequeño que sea, es muy importante, porque estamos también intentando reivindicar lo concreto, que están bien los grandes discursos, las ideas más elevadas, pero que eso hay que materializarlo, que tenemos que dejar de ser etéreos para ser prácticos y a mí hay una parte ahí que creo que es interesante y que defendamos eso, el pasito a paso, que no esperemos grandes transformaciones, pero que nos trabajemos cada uno de los avances y valoremos y seamos capaces de animarnos o de entusiasmarnos con cada pequeño paso que damos en las instituciones y también en la calle. ¿Alguna intervención más? Venga, última oportunidad. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si parece que la cosa ha terminado, recordaros a quienes tengáis hoy la cena. Voy a pasarle a curro, pero os lo digo ya. Bueno, y a Bea, recordaros, es que luego ya, como hablan ellos, ya no hablo, recordaros a quienes tengáis hoy la cena que es en la ingobernable a partir de las nueve y media, ¿vale? Que no se os olvide. Sí, no hay más palabras por cerrar. Diciendo que yo creo que el espíritu de los más totalmente es el que comentaba la compañera, que es de mirar para adelante, saber que la lucha es un proceso, que es un proceso largo. De hecho, si creemos que la vida, como la política, es conflicto, podemos decir que es interminable, vaya. O sea, que la vida y la sociedad o la democracia no es como un estado final al que llegar, sino precisamente es una convivencia que conlleva conflicto permanente y una negociación permanente sobre ese conflicto, ¿no? Entonces, pensamos que esto es un proceso y el espíritu del MAC y de los talleres de mañana, desde luego, es mirar para adelante, teniendo en cuenta lo que hemos conseguido a través del aserto municipal y de todos los movimientos que venimos construyendo, las potencias que puede tener una red de municipios, lo que han demostrado hasta ahora y hasta dónde se puede llegar, y cómo relanzar, ¿no? Cómo contrarrestar esta desilusión y poder relanzar tanto el asalto institucional como las nuevas juntas de lanza que se anuncian desde el movimiento. Y, bueno, mañana, como os he dicho, nos vemos en los talleres y el domingo por la mañana también en la asamblea. Así que muchísimas gracias a vosotras y vosotros que habéis venido a estos sitios o que, estando en Madrid, habéis sacado un rato para discutir y pensar que el análisis de situación y de estrategia, sin duda, es fundamental para trabajar juntas. Pues nada, si Curro no dice nada, terminamos. Gracias.